Los actores y directores tabasqueños Cuautli Jiménez, Manuel de Esa y Gabriel Vera participaron en la charla Tabasqueños en Escena Hablemos de Teatro, ofrecida en la Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer. La plática giró en torno a la experiencia en el arte escénico de los participantes, sus inicios, anécdotas y propuestas para atraer más público. Exhortaron a los asistentes a ver las propuestas presentadas por el Teatro Independiente, que ofrece buenas historias para niños, jóvenes y adultos. Estuvimos en un espacio, en una actividad que nos hace ser, o sea que nos da identidad, que nos da creación, ubicación en el universo. Desde que ahora no me refería a mis 19 años, no salir con mis amigos con tal de ir a ensayar, que me producía muchísima emoción y pues cuando vine a ver ya me di cuenta que era algo realmente muy importante para mí, era algo muy serio y pues tomo una decisión que hasta ahorita es la que me tienen aquí platicando con ustedes. En mi opinión, el compromiso de un actor con la ficción, con la historia que tiene que contar, con el personaje que tiene que contar, va más allá de si vienes en la televisión o en el teatro. Porque también hay que decirlo, México ha tenido épocas gloriosas en el arte, en la escritura, en el teatro y la idea es regresar a eso. El evento estuvo encabezado por el representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Óscar Cantón Cetina, quien resaltó la importancia del teatro como un poderoso instrumento de transformación y desarrollo cultural y educativo. El que hayamos tenido en esta tarde noche, la presencia aquí de Gabriel Emanuel de Guauti. Jóvenes, porque son muy jóvenes los tres, talentos del teatro tabasqueño, mexicano y universal. Entonces, qué bueno que estén aquí y que compartan visiones, también formas de ser, experiencias y que podamos entender la importancia del teatro en lo que es la cultura, por supuesto, y que hacer creativo en el ser humano. Esto es lo que ha indicado el gobernador Arturo López Géminis, que hagamos en esta casa de Tabasco en México, Carlos Pérez. Los participantes recibieron un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado en agradecimiento su aportación a este arte. ! ! Gracias.